Después de que el Inegi dio a conocer que durante los primeros 15 días de este mes la inflación había crecido 0.31% y que llegó a una tasa anual del 6.59%, el chairismo militante se puso feliz. ¿Ya ven cómo sería algo malo en la economía? ¿Ya ven cómo no funciona? Pues déjenme bajarles la emoción. La inflación, ciertamente, es la inflación a tasa anual más alta de los últimos 16 años. Lo cual quiere decir que durante 15 años hemos tenido total y absolutamente controlada la inflación en un promedio del 3.6%, que además va a permitir, como diría José Antonio Mil con todo y su... no sé cómo decirle esa cosa verde que traía puesta, chaleco quizá, que la inflación en promedio, considerando lo que se ve para este año y el próximo, que este sexenio va a tener la inflación. La primera, desde que Banco de México tiene una meta, que va entre el 2 y el 4% adentro del rango. No les falla una cuando aciertan, porque aciertan, cuando no aciertan también, porque está bien. La inflación ciertamente está un poco más alta, pero son dos razones totalmente lógicas. La primera de ellas, que no me voy a detener, porque no sé que te aburre, a explicarte lo bueno que fue aumentar el precio de la gasolina. Doscientas noches, sí. La segunda es que ciertamente hay un cierto impacto en el tipo de cambio. La mala noticia no es mala noticia. No es que no es mala noticia. No solo no es mala noticia, es buena noticia. Imagínate que teníamos una muela podrida. Fuimos al dentista, entonces decimos, qué mala noticia que no podemos comer carnitas hoy. Pero fuimos al dentista en enero. Sí, y hay un efecto aritmético. Y tú dijiste que a estas alturas la inflación ya vendría a la baja. También empezar a bajar, que ahí te doy dos datos. ¿Cuándo? ¿La próxima quincena? La próxima quincena y señaladamente en septiembre. Es lo que yo he dicho todo el tiempo. Imagínate que es un partido de béisbol y ahorita tengo casa llena, pero tengo dos autos. Y voy a ponchar. Pero mandamos traer a Aronis Chaman. Nos quedamos conmigo. Bueno, a ver, sí. Entonces, la inflación ya está en su punto más alto. Ya va a empezar a disminuir. Hoy sí ves, por ejemplo, los análisis del BBVA a Bancomer. Eso lo dices tú. No, 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 lo dice. Los analistas que consulta Citibank Amex, los analistas que consulta Banco de México. Hoy Bancomer, BBVA a Bancomer presente. Y todos hablan de que la inflación ya llegó a su punto más alto y va a empezar a disminuir. Ahora tiene que ocurrir en la realidad. Ya. Cuando es buena noticia, es buena noticia. Cuando es mala noticia, también es buena noticia. No se ha generado una alza así espiral de precios. No se ha perdido el control. La política monetaria ya dejó de subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque están viendo que hacia adelante la inflación va a tender a disminuir. No es tan impactante, no es tan mala la inflación que se ha registrado. Que el crédito sigue creciendo, la gente sigue tomando. La realidad, Ciro, es que tómenlo con calma, todo va a salir bien. Se los dice David Páramo. Y no tengo ninguna duda. No tengo absolutamente ninguna duda en que la inflación está total y absolutamente controlada. Pues entonces, remátala. Le voy a dar un consejo. Tome los discursos de la última semana de Agustín Carcens y véalos. Parece que está haciendo explicaciones de Economía 101 para entender qué es el libre comercio, cómo funciona el libre comercio y algunos temas de economía verdaderamente básica. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.